Señoras y señores, aparece Temperley. Lo vemos a Cribelli, a todos saludando con la camiseta más linda del mundo, la celeste. Pantalones celeste, media celeste también, una camiseta amarilla. Que Temperley seguramente va a jugar con esa camiseta, sí. Arrancó, acá en Turdira. Temperley, defensores de Belgrano. La tiene Di Lorenzo. Toca la pelota para... De Maldé, de Maldé que la pone ahí para... ¡Quiñones! No, pudo llegar por poco. Qué lindo. Tenemos 10 minutos el partido 0 a 0. Ahí nos llegaba Gastón. Cribelli tampoco. Poco, señoras y señores, me parece que hay penal para defensores de Belgrano. Penal. Ah, bueno. Yo creo que para mí salió con todo y hay expulsiones. Roja para Cribelli. Lo cobró en línea, me dicen los chicos. Para mí pudo haber existido la falta, yo creo que sí. Existió la falta. Y otra vez es expulsado Cribelli. Se va a tener que ir el chico Rojas, no lo puedo creer. Qué lástima, eh. Una lástima que se va Ariel Rojas. Pero tiene que entrar De Bortoli. Gastón Greco que va a patear y por ahí De Bortoli. La ataca, señores, ¿por qué no? O la tira afuera. 13 minutos. El minuto de la mala suerte. Gastón Greco la va a tirar afuera. Patea Gastón Greco. Tiró. ¡De Bortoli! ¡De Bortoli! ¡Te dije, Gastón Greco! ¡Te dije! ¡Lo adivinó! ¡Lo dijimos! ¡Yo lo dije! ¡Puede ser la noche! ¡Hoy no lo ibas a hacer! ¡Hoy no lo ibas a convertir! ¡Te dije, Gastón Greco! ¡Por tu hermano que es hincha de Temperley! ¡Vamos, Temperley! Ahora sí, me agrando, eh. 10 a 10 a 10. ¿Cómo estarán la gente del Dragón, no? Tenete fe, Gasoliro. A ver qué pasa. Nadal que manda al centro. La saca. Como puede Cuco. La pelota le queda ahí. Al número 11 había Opsay, eh. Había Opsay. No lo cobra Tridente. ¡Pateó! Le pegó a Gastón Aguirre otra vez. Le pegó ahí abajo, eh. ¿Cómo le duele a Gastón? Porque los tiene bien grandes, eh. Como todos los hinchas de Temperley. Va a venir el centro de quién? De Di Lorenzo. ¡Viene al centro! ¡Está Gastón! ¡Bien, Gastón! ¡Bien! Se colgó de fase. Así que el sábado estaremos en Flandria. A las 11 de la mañana. Muy tempranito, Gasoliro. Tenés que estar con la compu mirando, eh. Frente al Canario. Que nos atiende muy bien ahí cada vez que vamos. Jefe de Prensa. Ahí se viene Jara. Vamos, Temperley. Al lado va Di Lorenzo. Cuatro que atacan. Cinco que defienden. Di Lorenzo. La pide Brandán. ¡Se ve este estabilizado Brandán! ¡Brandán! ¡Gol! 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 ¿De quién? ¡De Temperley! ¡Lo hizo Fernando! ¡El chiquitín! ¡Brandán! A los 26 minutos. ¿Qué lo parió? No doy más. Temperley 1. ¡Defensores de Belgrano 0! ¡Lo hizo el chiquitín! ¡Bien! ¡Fernando! ¡Brandán! ¡Gana Temperley 1 a 0 señores! ¡Con un hombre menos! ¡Espulsado! ¡Cribele! ¡Bien por Di Lorenzo! ¡Ahora de Malde! ¡Se va hasta el fondo! ¡Mandó al centro! ¡Puede ser! ¡Brandán! ¡De vuelta! ¡Bien! ¡Chiquitín! ¡Fioreto! ¡Manda en el centro! ¡Ahí está! ¡La paran para el pingüino! ¡Afuera! ¡Lo atendieron ahí al pingüino! ¡Viene al centro de Nadal! ¡Cabezazo de Cuco! ¡La deja Gastón Greco para que la reviente! ¡Afuera! ¡Fioreto! ¡Saca el arco para Temperley! ¡Brandán! ¡Milladro es! ¡Milladro es! ¡Milladro es! ¡Milladro es! ¡Milladro es! ¡Se va a hacer! ¡Milladro es! ¡Milladro es! ¡Milladro es! ¡Milladro es! ¡Se va a hacer! Saludos a la gente! Más mensajes que sean de FK, por los chicos de FK también. ¡Le pegó! ¡Hay córner! ¡Hay córner! ¡Le había pegado! ¡Cristian Quiñones! ¡Estaba al segundo! ¡Se toma la cabeza al aguijón! ¡La sacaba Sosa! ¡Le pone la pelota a Fiorito, a Serrano! ¡Serrano que manda al centro! ¡Gastón Greco! ¡Señoras y señores con ustedes! ¡El Capitán América! ¡Sí! ¡Él! ¡Leandro de Bortoli! ¡Saca! ¡Cristian Carlitos Ramos! ¡Cuánto más vas a dar! ¡47 van! ¡Cuatro más! ¡Ahí se viene Jara! ¡Bien por Matías, señores! ¡Lo quiere enfrentar a Sosa! ¡Lleva hasta el fondo! ¡Le gana la cuerda! ¡Manda al centro! ¡Qué bien que la hizo Jara! ¡Cuántos minutos dio este muchacho! ¡47! ¡30! ¡Ay, ay, ay! ¡Un gol en contra! ¡La sacaba! ¡Increíble! ¡Increíble lo de Bortoli! ¡Señores! ¡Impresionante! ¡Qué lo parió! ¡Qué bárbaro! ¡Y se viene Brandán! ¡Para Jara! ¡Está el segundo! ¡No podía! ¡Otra oportunidad! ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Aplausos! ¡Aplausos para de Bortoli! ¡Qué lo parió! ¡Nunca había algo igual! ¡Volviendo! ¡Volviendo! ¡Retrocediendo! ¡La saca con la mano de derecha a la izquierda! ¡No sé cuál fue! ¡Pero le gritó! ¡Le quitó el grito del empate al dragón! ¡Impresionante lo de esta noche! ¡Del Capitán América de Bortoli! ¡No! 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 Sigue Nadal. Siete minutos. Vino el centro. Para la pelota. Otra vez Tridente. No. Podía el número nueve bueno. Se viene Tempor y al ataque. Ahí está Brandán. Tiene cinco pulmones este muchacho. Por el medio está Jara. Sigue Brandán. Va a ser la de él. Toca, falta, falta. Sí, señores. Y amarilla casi roja, ¿eh? Casi roja lo atendió el número seis, Alberich. Va a venir. Le pegó Di Lorenzo. Bien, bien, bien por Tiki Tiki. Sí, va al arco. Iba a traer peligro, ¿eh? Sí viene el dragón. Serrano. Le va a pegar Serrano. Le pegó Serrano. ¡De Bortoli! Se estiró increíblemente. Se saca la pelota al córner. 12 minutos. 1 a 0. Sigue ganando el gasolero. Tiene el número 18, Romero. La roba Movo. Viene el Tonga, Aguirre. Y se viene el gasolero para liquidarlo, ¿eh? Se viene el Tonga con la lanza como la tenía Manzanares. Se viene ahora. Lo tiene quien. El chiquitín Brandán, el autor del gol. Viene al centro para que Jara pueda cabecear. Le pegó el latigazo. Nadie para recibir. Si va al arco era gol, ¿eh? Y la deja ahí cortita. El número 6, Alberich. Y gana bien Carlitos Ramos. Está el segundo. Le va a pegar. La toca para Brandán. Brandán para Carlos Ramos otra vez. Aplausos, señores. Con 10 hombres. Tempor ahí es más que el dragón. Un saludo de desauce corriente. También aquí en Argentina. Raúl. La pelota que va al otro lado. Colito que la pone adentro. Y el pingüino que la mandó al Polo Norte. Viene el pibe Salina. La tiene el polaco de Malde. Marcó a uno. Marcó a dos. La toca atrás para Quiñones. Quiñones le pone otra pelota. ¿Para quién? Para Jara. Jara otra vez para de Malde. De Malde para Jara. Y se viene el segundo. Hay que liquidarlo, muchachos. Le va a pegar. Le pegó Jara. Le botaba la pelota bien, ¿eh? Qué jugada, ¿eh? Fabián que la va a dejar salir. No, la gana. Ay, Fabián. ¡Ay, Fabián! El número de México, sí. Total. Qué lindo. Se viene Temporre. Ahí está Jara. Para un lado, para el otro. No podía. Está muy solo. Le pegó. Bien por Fabián. Bien. Ese es el Fabián Zambuesa que queremos ver. Le hacían falta Cuco. Otra vez Fioreto. Fioreto que manda acento. Saca el Lala. Saca Gastón Aguirre. Ahí está otra vez Carlitos Ramos. Dando una mano. Va a llegar el número 17, Colito. Qué partido que vamos a sufrir hasta el final, ¿eh? Vino el centro de Bortoli. Muy atento el pibe. ¡Ahhh! 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 Le va a pegar al arco. Puede estar la victoria. Mejor dicho, puede liquidar Temple, sí, le pegó La tocó para Quiñones, Quiñones le pegó Bien, bien igual, eh, casi Zambuesa Ay, ay, ay Qué miedo que me dio Januncio, tocala Polaco querido, tocala Bien, Polaco, está volviendo el Polaco, eh Pero con un miedo Polaquito querido, mirá que pelota Le puso ahí, ahí está Carito Ramos Otra vez para Jara, Jara para Ramos Está el segundo, está, está, no Está, está Era penal, era penal Pegó la pelota a la mano Era el segundo de Temperley Este Polaco Januncio Con el pecho se la daba Quiñones, ay, 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 se viene ahora El pingüino, sigan, sáquensela Sáquensela, la tiene Va a llegar de Bortoli primero Sí, señores, con ustedes El Capitán América, le mando un abrazo Yayo en cualquier momento del programa, eh Acá del gym Por el apoyo que nos das También te mando un abrazo O sea, yo quería Ahí está, le pegó Uh Le pegó Matías Jara Era tu gol, pibe Impresionante el latigazo Iba a venir alguna de estas, eh Está muy cansado Matías Jara, ay, cómo corrió este pibe Hoy, señores Que tuvo que ver Con el gol de Temperley Ahí está, no lo dejen patear a este Le pegó por arriba, gracias Gracias, bueno Sacan con Etani Gastón Aguirre Ay, le salió para atrás Otra vez para adentro, señores Hay que sacar, la sacaron ¡Sacó! La saca afuera Serrano Se salva Temperley ¿Qué lo parió? ¡Sacó con Temperley! Tal vez el último partido que juegue con Temperley En la vez, ¿no? Mirá vos Bien por su anuncio, no podía Porque puede Bien por De Bortoli, señores Otra vez Fioreto Ahí la saca Cuco Vamos muchachos, pongan huevo ¡Ay, ay, ay! Salió con todo ¡No! No había falta Le pega, cobra la primera ¡Ay, Dios! No, la segunda cobró Fioreto que le va a pegar Una de las últimas Miren, el centro, la pelota va adentro Afuera, la sacan todos ¡Cucos, que no podía! Señoras y señores Sacan la pelota Y saquen de arco La tiene Jara Tenela, Jara Por favor Tenela, Matías Bien por Matías ¡Va a terminar! ¡Terminó! Terminó el encuentro ¡Ganó Temperley! Impresionante ¡Qué linda alegría que nos diste, Gasolero! ¡Doble alegría, eh! Despedimos a un grande A defensores A defensores El dragón de Belgrano Fernando, ¿Qué pasó, qué cambió en estos días O en este tiempo Que es un Temperley diferente Con respecto a una etapa Que fue hace unos meses Donde la gente, todo el mundo Estaba enojado con el equipo Confianza, confianza Uno Te va mal Uno sale Pero dispuesto de otra manera A la cancha Con miedos Con desconfianza Entonces Cuando se te da un resultado Agarrás confianza Y se hace mucho más fácil Hasta la gente Una vez que vos salís a la cancha Y pasan 10 minutos Y no haces un gol No sientes esa ansiedad Intranquilidad Que tenía en el momento Cuando las cosas No iban bien Ricardo A pesar de que cada partido Es diferente ¿Te gusta cómo juega Temperley? ¿Cada vez se está acercando más A lo que vos pretendés del equipo? Y yo creo que nos falta más juego Nos falta más juego Y como consecuencia de ello Creo que debemos Encontrar más situaciones de gol ¿No? Pero indudablemente Que no es fácil esto Llevamos, no sé 40 días de trabajo Entonces Yo creo que lo principal Es en el equipo Es saber que No te llegan fácil Hoy salimos con el cero en el arco Es importante Este es un equipo Que ha hecho gores Todos los partidos Entonces Me parece que Empezar por ahí Buscar el mejor mediocampo Estamos buscando Ya ves que han entrado Varios Y bueno El que está mejor juega Esto está claro Con respecto al próximo rival Que es Flandria También es un rival Que está ahí peleando En los puestos de abajo Va a querer salir De con todo, ¿no? Es que ahora están todos Que no pelea arriba Pelea abajo No vi la tabla Pero Pero están Es así Este torneo Nosotros nos tocó En la vida salir campeón Pero ganábamos los partidos También Un a cero Dos a uno Todos los partidos Sufrí de peleada El tema es Que no nos echaron A ningún jugador Y que hoy terminamos Con la valla en cero Entonces Eso Yo creo que eso Lo tenemos que tomar Como mira ¿No? En terminar los once Bueno Hoy Hoy perdimos un jugador Por esa jugada Un poco desafortunada Pero te quiero decir Que después El equipo Estuvo No tuvimos mucha tarjeta Que hemos tenido Otro partido Así que Y con un rival Muy peligroso El partido Era muy peligroso De entrada Y fue peligroso Siempre Así que Esperemos Esperemos Fundamentalmente Lo primero Era Con el público Que el otro día Se ha habido Bastante contento Con el equipo Le dio muestra De una actitud bárbara De una guapesa bárbara Entonces Esto es importante De local Sacar los partidos Adelante Justamente algo positivo Que bueno Lo de Leo de Bortoli De entrar Y ahí nomás Atajar un penal Y tener un par De jugadas más Que lo hicieron Un poco figura Del partido ¿No? Sí Es muy importante Bueno Él está bien Hemos entrenado Ayer entrenamos penales Inclusive Sabíamos de quién Podía patear Acá después lo cambiaron Pero teníamos O sea Información tiene Después está En el arquero Sí Esto está clarito Pero Bueno Esto viene bien aclaro De que De que si no está Cribele Tenemos una La respuesta Tenemos un Arquero que puede jugar Sin problema Y el otro Arquero que tenemos García Está en un nivel Muy bueno también Sufrimos Otra expulsión Desgraciadamente Justo el arquero Nos quedamos con uno menos Y bueno Sabíamos que Teníamos que correr Un poco más Cada uno Para sacarlo adelante Por suerte Leo pudo atajar El penal Eso fue como Una inyección anímica Más todavía Un plus más Justo estábamos Hablando de eso Que yo creo que Por ahí si no hacían El gol Iba a cambiar mucho El partido Por suerte Leo La pudo atajar Y bueno Estábamos confiados Que el partido Lo íbamos a sacar adelante Estábamos jugando bien Por suerte Bueno Después Ellos se quedaron Un poco Por ahí Yo pensé Que no iban a atacar Un poco más Con un hombre más Pudimos manejar Un poco la pelota Gran gol del enano Golazo El momento justo También La verdad que sí Justo Bueno Después tuvimos Unas par de situaciones Y bueno En el final Sufrimos Como es de costumbre Bueno Lo que dice la gente Es cuando va a venir tu gol No sé La verdad Con Flandria Ojalá Dios quiera Siempre trato de buscar gol Pero Pero lo más importante Que ganemos Siempre quiero que gane El equipo Trato de buscar A mis compañeros Hoy tuve una Que patía afuera La verdad Todavía no puedo creer Que es la bocha que me sacó Así que No Ojalá que Que el sábado se dé Y si no Que ganemos Y lo haga otro compañero Con respecto a Bueno Vos no saliste del club Pero igual Te habrá parecido Un poquito raro La camiseta amarilla Con la que salieron hoy Sí La verdad No sabíamos Hoy cuando llegamos Nos sorprendió a todos A algunos chicos Les gustó A otros no Por ahí el amarillo No tiene nada que ver Con el club Pero bueno Nos dio suerte Así que bienvenida sea Podía haber sido Toda una catástrofe Si ellos metían el gol Un hombre de menos Pero bueno Pero bueno Por suerte La verdad Que Leo Hoy se lucía Tuve un partidazo Y bueno Creo que En toda la jugada Nosotros Creo que demostramos Que no queríamos Perder este partido Y bueno Por suerte La verdad Que pudimos Hacer un gol Sacar la diferencia Y después bueno Todos vieron Que nosotros dejamos La vida En este partido Justamente ¿Qué cambió De un mes Para atrás Ahora En estos partidos Que en algún momento Eran muy perdibles La verdad Para Temperley De local Y hoy Salieron a relucir Que tenían fuerza Fortaleza Para poder ganarlo ¿No? Con uno menos Ah bueno Hay momentos Que el torneo Es largo Y la verdad Que bueno Tuvimos una rachita Adversa Que bueno Cuando las cosas Te salen mal De nada Una equivocación Lo pagábamos Y bueno La verdad Que por suerte Ahora estos últimos partidos Si bien Seguimos cometiendo errores Porque hay que mejorar Partido a partido La confianza crece Y hoy También creo que Que teníamos un plum Con lo que está pasando Atravesando un compañero Nosotros Creo que todos Hoy Dejamos un poquito En la cancha Del alma por él Con respecto A la camiseta amarilla Fue un poco raro Ver salir a Temperley Que es celeste Con un color así Si Nosotros Nos enteramos En el vestuario Cuando vimos las camisetas Bueno Nos reíamos Y bueno Hubo cargada De todo tipo Pero bueno Trajo buena suerte Buenísimo Ahora Se viene Flandria Justamente con color amarillo Si no se que vamos a hacer Si vamos a jugar Con otra camiseta Si seguimos No se Pero bueno Siempre y cuando las cosas No salgan Y sea para el bien Del equipo Del club Ojalá El fin de semana Tengamos un buen partido Como este Bueno Gastón Se dio un gran partido Hoy para Temperley Una nueva victoria ¿No? A pesar de De cómo se dio al principio Si Una lástima Lo Lo de Fede Otra vez Una jugada Desafortunada Algo Bueno Son cosas que pasan En el fútbol Hay que Saber Él sabe que Tiene el apoyo De De todos nosotros De todo el club Es un chico Que quiere hacer bien las cosas Lo conocemos Va siempre al frente Pero bueno Lo bueno es que Pudimos atajar el penal Y se pudo ganar Pero bueno Eso fue Lo del penal Un poquito Que les dio más fuerza Todavía Para salir a buscar El partido ¿No? Sí Cuando empezás un partido Ya con desventaja Uno espera no perder Y bueno Después tuvimos la fortuna De convertir Y aguantarlo Lo bueno es que Se volvió a ganar De local Ahora tenemos que descansar Seguir laburando Porque como Siempre Venimos hablando ¿No? Tres fechas bien Dos, tres fechas mal Somos Somos bárbaros A las dos semanas Somos horribles Y siempre la misma película Pero bueno Como siempre pasa Y como somos Los hinchas de Temperley No vale si No se sufre Así que Como te digo No éramos horribles Y hoy somos los mejores Ganamos dos partidos Y Ojalá que sigamos En esta racha De seguir ganando Que para nosotros Va a ser importante Justamente Vos como hincha de Temperley Te pregunto ¿Qué te pareció La camiseta amarilla Con la que salieron No iba a jugar? Si se gana Y se suma Sirve ¿Qué fue lo primero Que pensaste? Contanos No, no Yo me gusta Me gusta innovar Y como te digo Por más allá De la camiseta Lo importante Es el resultado Y lo importante Es cómo juegan los jugadores Si bien se ganó La gente Quizás cuando jugamos Con la roja Se perdió Si hubiésemos ganado Quizás querían la roja Ahora Yo pienso Que van a querer Jugar siempre con la amarilla Para seguir ganando Justo se viene Flandria Ahora No se va a poder jugar Bueno Vamos a volver a la negra Que la negra Malo bien Ganamos algunos partidos Pero bueno Ya eso pasa Para el folclore del fútbol Nosotros tenemos que Que vestir la camiseta Del color que sea Defender la muerte Hoy nos tocó amarilla El día de mañana Nos va a tocar celeste O negra Pero sabiendo Que llevamos El escudo De la institución Muy grande Desde el ascenso Y que soñamos en grande Lo más importante Que estamos metidos En el pelotón De lo de arriba Que seguimos soñando Que seguimos ilusionados En lo que se armó Ya en junio Como te digo No nos creemos Que hoy somos los mejores Si bien estamos Laburando para hacerlo Falta mucho Quedan 10 partidos Y vamos a dejar la vida Para lograr el objetivo ¿Los jugadores de Temporley Se adhieren al paro de mañana? No, no Hay que trabajar Tenemos un partido El sábado El sábado 11 de la mañana Vamos a tener que madrugar Pero bueno Estamos preparados Para todo Y más después De una victoria Se trabaja Se trabaja de otra manera Cuando uno gana Lo disfruta Al máximo Vuelve la alegría Si bien no la habíamos perdido nunca Nos cuesta mucho Cuando perdemos Porque Se va la esencia Esta de De la alegría De grupo De hacer bromas Y bueno Está volviendo Esa esencia Linda Que nos llevó A ganar partidos importantes La matronización La matronización La matronización ¡Gracias! ¡Gracias!